¿Qué tal amigos? ¿Os apetece disfrutar de algunos de nuestros productos? Ya sabéis, ahora más fácil que nunca. Pedid online nuestra página y en 24 horas lo tenemos. Ya sabéis, vamos incorporando cada semana productos nuevos, así que no te los pierdas, estate al día en todo lo que vamos publicando. Os traemos en el día de hoy unos caramelos de Faisal. Ya veréis que rápido, fácil y sencillo. Sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!